¿Qué? 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 Lo acabo de conseguir, lo acabo de conseguir, lo acabo de conseguir y no me he dado ni cuenta Hola soy Luli y aquí estamos en Adombi otro día más y hoy es un día muy especial porque hoy es sábado de actualización, ¿vale? Anoche, bueno anoche, yo estoy grabando esto por la noche, ojito, a las doce y pico de la noche, espero que los vecinos no me odien Pero bueno, básicamente vosotros no estáis viendo el sábado porque no lo puedo publicar, porque yo tengo mi horario más o menos de vídeo Entonces no lo puedo publicar antes, bueno lo que os estaba contando, hoy han puesto la actualización que ya os comenté en el día de ayer que iban a poner Que era la abeja, pero lo que yo no sabía es que habían tres aspectos de abeja, ¿vale? Tengo que decir una cosa muy importante y es que ya he ido a la zona a investigar un poco qué es lo que había Y efectivamente habían tres aspectos, la abeja normal, la abeja que es, bueno supongo, es la abeja reina, no sé, es como un poco raro, ¿vale? Era una abeja oscura y luego había otra abeja azul, ¿vale? La idea del vídeo de hoy es gastarme muchos, 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 muchos robux, chicos, la verdad es que sí, vamos a gastarnos muchos robux Pero quiero conseguir todos los aspectos y a ver si puedo conseguir aunque sea una de las dos raras, cuatro veces para poder hacer de neón Así que a lo mejor nos dejamos tres mil, cuatro mil robux, no sé, voy a comprar mucha mil y tengo que decir que he estado probando un poco cómo funcionaba el sistema Y he conseguido a la primera, bueno, a la segunda, ¿dónde está la mascota? He conseguido esta mascota a la segunda, no sé si es muy rara, no sé si la única rara es la azul Yo creo que esta también es súper rara porque la he visto que solo está una vez, ¿vale? Vosotros cuando veis ahora que esto está todo en la tienda de la cafetería Vosotros cuando veis a la tienda de la cafetería compráis la miel que cuesta 199 robux Y básicamente las mascotas, pues tú tiras la miel y las abejas van dando vueltas y una de ellas se queda con la miel Que es la mascota que te quedas, pues es maravilloso porque he tenido la suerte de que me toque esta en la segunda Madre mía, chicos, y porque en el título pone que os lo voy a enseñar a conseguir gratis Porque esta semana, ¿vale? tenéis que dejar muchos likes a este vídeo si lo queréis, ¿eh? Si no, no, y comentadme cosas y que yo os vea por el juego Y seguidme en Roblox sin ir a Luli03 Básicamente os voy a intentar regalar abejitas esta semana, ¿vale? Esta semana iré entrando a grabar vídeos y conforme vaya viendo a gente que se porte bien conmigo Que me trate bien, ya sabéis que siempre intento daros todo, sobre todo todo lo que cuesta Robux Porque sé que es difícil de conseguir y sé que a vosotros pues os hace mucha ilusión Básicamente la idea sería regalaros a algunos, pues, las abejas que vaya consiguiendo, ¿vale? Porque ahora voy a gastar muchos Robux, voy a conseguir muchas A lo mejor pues me sobran y digo, bueno, esas que me sobran, pues las reparto, ¿no? Estaría guay O las puedo repartir en el vídeo de hoy No tengo muy claro cómo lo voy a hacer, pero lo que sí que sé es que quiero que dejéis un buen like Que vamos a ir a la cafetería por fin, que es donde han puesto todo el tema de las abejas Ojo, qué miedo Vale, bueno, la tienda de la cafetería ha cambiado totalmente Ya no hay cafetería, o sí que hay, sí que hay, vale Esto es el señor de la cafetería Y bueno, básicamente tú hablas con la abeja esta y te cuenta pues en inglés un poco Mi inglés es más o menos, yo os explico Dice que es la abeja reina, ¿no? Y que está vendiendo pues miel, ¿vale? Donde, donde, donde el chaval de la cafetería Vale, voy a comprar como 10 tarros que equivaldrían a 2000 Robux ¿Vale? Así que le vamos a dar ya Madre mía 10 tarros Lo voy a tirar todo de golpe o no sé qué hacer No sé si tirarlo todo de golpe o no 3 Ay, escucho unos ruidos raros En mi casa, bueno, yo voy a ir comprando tarros Y ahora miramos cuántos llevo Porque la verdad es que no llevo el cálculo Y esto está lleno de gente Llenísimo de gente A lo mejor lo que voy a hacer sí que me parece buena idea Repartir un poquito con la gente que haya, no sé No sé, es que no sé cuánto me voy a gastar Porque quiero conseguir la rara, tío La quiero conseguir a fuego Se ha quedado bugueado Es que no sé cuántos he comprado Ni siquiera sé dónde está, ¿en juguetes o dónde está esto? En comida He comprado solo 5 tarros Porque se ha rayado de lo rápido que estoy comprando tarros ¿Me compra más? Cómprame, por favor Quiero comprar un tarro Oh my god Vale, no me compra más tarros Luego compraré más Porque esto se está volviendo loco Las abejas me siguen Vale, voy a tirar un tarro A ver si suerte Voy a tirar Voy a hacerlo todo súper rápido Tiro un tarro He conseguido otra de estas Otra señora abeja Madre mía Madre mía Estoy que lo peto, ¿eh? Oye, ¿por qué no me deja tirar el tarro? Es que va un poco lagueado Porque está petado de gente La azul, por favor Vale, no Una normal Una abeja normal Vale, no problem No problem Tenemos tiempo Tenemos tiempo Tira Por favor, la azul La azul Azul No Por favor No Madre mía Vale, llevamos muchos robux invertidos Yo sabía que esto iba a ser difícil Pero aquí estamos Para darlo todo La azul, por favor Por favor No Otra normal Delicioso Gracias Luli Me cago en la leche Que quiero la azul Que quiero la azul Un lila azul Madre mía Madre mía ¿Cuánto robux me queda? A ver, voy a ir controlando ¿Cuánto me queda? Madre mía ¿Cuál, cuál, cuál se le he llevado? No, una normal también Vale, tengo todavía bastantes robux Voy a comprar otros cinco Vamos a ir de cinco en cinco Así, para que no sea muy estresante De cinco en cinco Vamos a tener suerte Ya nos han tocado dos king Vale, que también son raras Que son las que son negras Y bueno, por esa parte me conformo Pero es que tengo que tener la azul Sí o sí Es que me va a dar un jamacuco Yo necesito la azul en este vídeo Si no, no soy feliz Si no, no soy feliz Oye Tío, que escucho ruidos Es el gato Ahora lo he visto Ahora lo he visto Vale Ay, lo acabo de soltar Lo acabo de soltar Por favor, la azul La azul No Por favor Por favor Que quiero la azul Vale, lo vuelvo a tirar Tíralo Es que tarda un tiempo, ¿vale? Hasta que la abeja no para de tomársela a miel No puedo volver a tirar el tarro De verdad, estoy muy nerviosa Necesito que la azul se acerque La azul, por favor La azul La Es muy difícil Me está costando los dineros Por favor Aquí La azul Azul Please Please No Bueno, otra, otra Otra aquí Ojo Ojo que al final Vale, a lo mejor no conseguimos la azul Pero, oye Ahí está Vamos, vamos, vamos Vamos, la azul La azul, la azul No No, wey Bueno, ya tengo tres de estas Molaría por lo menos conseguir Madre mía Es que Ah, no, tres de estas ¿Dónde están? Tengo dos ¿Cuántas tengo de estas? ¿Quién? Solo tengo dos Vale, pues si consigo otras dos Por lo menos Podremos hacer la La neón Pero está complicado Porque es que no salen, ¿eh? O sea, es que parece broma Pero no salen Yo me estoy dejando aquí los robux Me estoy dejando aquí los robux Y aquí no sale nada, chicos Madre mía Vale Ahí está Ahí está Ahí está Es difícil conseguir eso Es que es muy complicado No, y habrá gente que se lo saque en un momento Vale, venga, va Otra ronda Ah, no, tengo tres Tengo tres de estas ¿Ves? Tengo tres Pues nada, una más Una más y por lo menos me saco la Ay, la acabo de tirar Por favor, la azul Por favor Por favor No, tío Es que me odia Es muy complicado No creo que seamos capaces de conseguirla, ¿eh? De verdad Yo pensaba que sí Pero cada vez lo tengo menos claro La azul, por favor La azul Tío, que la azul no se acerca Bajo ningún concepto O sea, ¿qué es esto? Por favor Azul Este vídeo me va a dejar sin robux, ¿eh? Este vídeo me va a dejar sin robux De verdad A ver, yo tengo de tope hasta quedarme con dos mil robux Y ya tengo cinco mil Aquí hay un problema Pero míralas Míralas Bueno, las que me sobren Las voy a regalar en este vídeo, ¿vale? Tenedlo claro Porque si no Vale, ahora mismo tengo la cantidad de cinco mil robux ¿Vale? Solo puedo gastarme ya para comprar diez tarros Con lo cual Si no toca de estos diez tarros La vida es así, chicos No puedo hacer nada Es muy complicado Yo no sé No sé qué debo hacer para que salga Yo he hecho lo que podía Oye Es que se está enlazando el tarro Ay, quita, hombre Que no puedo comprar Que no puedo comprar Ahí está Espacio Gracias Estaría guay que me dejases espacio Pero no me lo dejáis, chicos Vale, ya se ha rayado Cuando haces muchas compras seguidas Esto se vuelve loquísimo Vale, tres, cuatro, cinco Me deja de cinco en cinco Con lo cual Los cinco tarros Madre de Dios No sé Se ve que ya tiene un tarro ¿En qué momento? Bueno, no sé Madre de Dios Madre de Dios, por favor Vida mía Que hay muchísimo lag De verdad Hay muchísimo lag Por favor Me está matando, eh Me está matando muchísimo, tío No sale No sale Yo no sé qué probabilidad le han puesto Pero literalmente no sale El día que me tocó el pingüino Tuve la suerte de mi vida Míralo Oh my God Vale Voy a intentar No sé Es que no influye No influye en nada O sea, realmente da igual Cuando lo tire Que no influye en absolutamente nada No, tío No, tío No, tío No No, es que necesito una king Por lo menos Jolín Jolín Solo vienen normales Esto está Todo chanchullado Me cago en la leche Verche Me cago en la leche Verche Vale, voy a comprar cinco más Mis últimas cinco tiradas de miel Si no salen No han salido De verdad Yo me estoy esforzando Y me estoy dejando Un mogollón de Robux En intentar conseguirlo Pero es muy difícil Muy difícil De verdad No es broma Muy difícil Entre eso Y que la mitad de veces Que compran No se compra Pues súmale Aquí está ¿Qué? 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 Lo acabo de conseguir Lo acabo de conseguir Lo acabo de conseguir Y no me he dado ni cuenta La acabo de conseguir La tengo Chicos, la tengo Chicos, la tengo Ya me da igual la miel Me da igual todo La tengo La tengo La tengo Es mía Es mía Bien Bien, 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 bien Bueno, en verdad No me da igual la miel Porque quiero conseguir cuatro Pero la he conseguido Chaval Pensaba que no la iba a poder conseguir Pensaba que no iba a poder conseguirla Pero ojo que la he conseguido Me ha costado Pero la he conseguido Madre mía Madre mía Los dineros Madre mía Otra normal Necesito una más De la reina Tío Vale, voy a comprar Dos más Es lo último que gasto Dos o tres más Venga, tres más Lo último que gasto Ahí está Y lo lanzamos A ver qué pasa Madre de Dios Me ha costado la vida No, por favor Quiero la reina La reina, por favor La reina Plix Venga, venga Venga Reina, reina Te veo, te veo Que no Quién se la No No Me ha faltado Solo una Tío Solo una Qué mal No Bueno, no pasa nada ¿Cuánto rojo me queda? A ver Venga Ah, me queda Me queda Todavía me queda Que todavía puedo comprar cinco más Madre mía Vamos a gastar todo el dinero ¿Vale? Que apetece mucho Ahí estamos Comprando Comprando Voy a comprar dos Voy a hacerlo de poco en poco Para ver si hay suerte La negra La negra Una solo Por favor Cómo me odian Cómo me odian En este juego O sea He capturado un azul Y no sé ni cómo O sea No sé en qué momento De la vida Que no me quiere Que no me quiere Vale Dos tarros más Ahora los tres últimos Es que yo no sé En qué momento He tirado la miel Porque yo estaba comprando Y se ve que he tirado la miel Y no me he dado cuenta O sea Sin más Ahí está La negra Ah Espero que Derran consiga una Porque la quiero hacer neón Tío Y ahora que está Lo del fin de por dos O sea Me encantaría Es que me gusta más la negra Que el azulito Una normal Pero se ha quedado pillado Bueno Último turno chicos Deseadme suerte No Bueno No ha podido ser Pero hemos conseguido Todas las mascotas De momento Que eso no está nada mal Vale Vamos ahora a regalar un poquito De cosicas ¿No? De cosicas que tenemos aquí Ultra mega repes Ahí está Voy a tradear a alguien A ver Aquí en tradeo Aquí en tradeo Sí XD Venga Voy a tradear a la chica Que está en mi cabeza Ahí está A ver si acepta Le damos una abejita Además es que He conseguido un mogollón Porque como me he gastado Tanto dinero Madre mía Del amor Hermoso No voy a tradearlas todas Porque Derram va a hacer otro vídeo También tradeando No sé cómo lo va a plantear Y las va a necesitar ¿Vale? Ahí está Gracias Voy a tradear ¿Cuántas tengo? Tengo bastantes Voy a tradear tres o cuatro No le pidáis cosas Tú te has ganado mi corazón Por decir eso Venga Acéptame Señorita Ahí está No hace falta que me des un loro Amiga No hace falta De verdad Yo te doy la abeja Porque lo siento así En el pecho Ahí está ¿Vale? Con eso soy la niña más feliz del mundo A ti A ver A ti te voy a tradear Ven aquí No te puedo tradear Ahí está Ana Pa ti Pa ti Guapa Deja el despacio Please Esta señora También le voy a dar Como última Como última persona ya En la que le doy ovejas Ovejas ¿Sabes? Crack Abejas Y de verdad Espero que os haya encantado Muchísimo el vídeo Me ha costado Pero al final he conseguido Una de cada Por lo menos Para poder desbloquearlas todas Que era difícil Verdad Ya haber conseguido Cuatro de las oscuras Pues era difícil Lo teníamos claro Hemos conseguido tres Aún me queda tiempo Para poder conseguir La que me falta Espero que la vida Me sonríe Y la pueda conseguir Veremos ¿Vale? Y nada chicos Vamos a dejar el vídeo Por aquí Espero que os haya gustado Un montón Que se lo paséis A vuestros amigos Y a vuestros enemigos Para que sufran Con mis vídeos Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Y chao chao Chau 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 Gracias por ver el video.